Quisiera ser un ave en el jardín, vivir cantando como un serafín, abrir mis alas negras y volar, y volar. Mi madre ayer le dijo a mi papá, no tengas miedo de ir más allá, apriétame la mano y cuéntame, cuéntame. Cada pestaña que tengo, tiene un deseo aquí dentro, lágrimas riegan mis sueños. Quiero tener mi casa junto a ti, envejecer sin miedo de partir. Los días solo pasan por pasar, las horas lo atraviesan sin piedad, tan solo necesita recordar, recordar. Cada pestaña que tengo, tiene un deseo aquí dentro, resuena fuerte en el viento. Quiero tener mi casa junto a ti, envejecer sin miedo de partir. Sangre que hidrata los huertos, santos son mis mandamientos. Tengo un deseo aquí dentro, resuena fuerte en el viento. Quiero vivir sin miedo al porvenir, y en un altar secar mi soledad. Quisiera ver belleza en el dolor, y no sentir la pena de un adiós aquí. Cada pestaña que tengo, tiene un deseo aquí dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!